Artsakh, la autoproclamada república, dejará de existir. El gobierno separatista en Nagorno-Karabaj anunció su disolución el 1 de enero de 2024. Con la firma de un decreto terminan tres décadas de una disputa sobre el enclave, perteneciente a Azerbaiyán, pero de población armenia. Un conflicto que deja miles de muertos, heridos y hoy, un doloroso éxodo. El primer ministro armenio, Nikol Pashinyan, acusó a Azerbaiyán de impulsar una limpieza étnica. Los análisis de la situación muestran que en los próximos días no quedarán armenios en Nagorno-Karabaj. Se trata de un acto de limpieza étnica. Desde la operación militar de Azerbaiyán el pasado 19 de septiembre hasta hoy, más de la mitad de la población armenia en Nagorno-Karabaj ha huido con los pocos enseres que han podido tomar. No sabemos qué nos sucederá después, no sabemos qué nos depara, pero no hay ni una sola posibilidad de volver atrás. Tuvimos días horribles, nunca podía haber imaginado que llegaríamos a este punto. Estamos dejando nuestro Karabaj y nos vamos. Las autoridades separatistas pidieron a sus ciudadanos tomar en cuenta las condiciones que ofrece Azerbaiyán antes de decidir su permanencia o no en el enclave, mientras que los representantes de ambos lados han mantenido reuniones para determinar los pasos a seguir para concretar la reintegración del territorio al Estado Aserí.